3, 4 Hola, bienvenidos al canal de Prebiribon En esta ocasión vamos a preparar un caldo tlalpeño Y para esta receta vamos a utilizar 6 piezas de pollo Yo en este caso voy a utilizar 3 piernas y 3 muslos Esto es el equivalente más o menos a 1 kilo o 2 libras Vamos a utilizar también Media cebolla Un jitomate grande Un chayote Una calabaza Una papa Una zanahoria Ustedes pueden combinar esas 4 verduras O pueden quitar si es que no las tienen a la mano Vamos a utilizar también Un diente de ajo mediano Un chile chipotle seco Unas ramas de pasote Yo en este caso voy a utilizar secas Pero pueden utilizar también las frescas Media libra de garbanzos O medio kilo Aproximadamente 4 litros y medio de agua Y sal Vamos a comenzar por poner al fuego una olla Agregamos 2 litros de agua Y después vamos a agregar El garbanzo ya limpio Vamos a dejarlo al fuego por aproximadamente una hora O hasta que se evapore completamente el agua Una vez que el agua se haya evaporado completamente Vamos a agregarle 2 litros y medio de agua Agregamos el pollo El pollo ya tiene que estar limpio Después agregamos el trozo de cebolla Seguido de un poco de sal Tapamos y vamos a dejar al fuego por aproximadamente unos 40 minutos Por lo pronto vamos a cortar nuestro jitomate en 4 y lo vamos a asar Una vez que esté listo lo vamos a agregar al vaso de la licuadora Y lo vamos a moler junto con el diente de ajo Y un poco de caldo Molemos y conservamos Una vez que hayan pasado los 40 minutos Vamos a agregar el jitomate pasándolo por un colador Después agregamos el chile chipotle seco Y las ramitas de pasote En este caso como yo estoy agregando el pasote seco Voy a agregar un poco más Pero si estuviera utilizando el fresco solo agregaría una ramita En este caso voy a utilizar chayote Voy a agregarlo Y lo voy a dejar unos 15 minutos aproximadamente Porque el chayote tarda en cocerse Y una vez que hayan pasado los 15 minutos Vamos a agregar el resto de la verdura Lo dejamos al fuego unos 10 minutos más O hasta que la verdura o el garbanzo esté suave Y miren finalmente así queda el caldo Este es el color que tiene que llevar Y lo único que vamos a revisar es que las verduras y los garbanzos estén suaves Y bueno pues así de sencillo hicimos nuestro caldo tralpeño Lo pueden acompañar con limón, cebolla y cilantro picado Y también si gustan una salsa de su preferencia Y bueno pues espero que les haya gustado Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!